Pablo, el domingo por la tarde se ha registrado un hecho delictivo que derivó en un incendio en una dependencia del Palacio Municipal. Sí, tal cual. El domingo a las 18 horas aproximadamente se registra un foco ignio en un depósito de mayordomía acá en el Palacio Municipal de calle San Martín y Ligoyen. También, lógicamente que en forma inmediata se alertó al sistema de bomberos, se alertó al sistema de protección civil, se pudo identificar con el sistema de monitoreo la mecánica de cómo habían sido los hechos con anterioridad y con posterioridad al desarrollo. Y también hemos hecho la denuncia formal, estamos en la evaluación de todo lo que tiene que ver con los daños al perjuicio público, porque todo esto son daños materiales que se han registrado. Estamos en esa valorización y también estamos en todo lo que tiene que ver, en qué condiciones quedó la estructura de inicia después de haber sufrido el calor del incendio. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Hay cuatro menores de edad involucrados. Mirá, nosotros todavía no tuvimos una participación activa más allá de la denuncia, la declaración del personal de guardia y el aporte de los elementos, de los registros fílmicos a la policía interviniente, más que nada para que se lo pueda suministrar a la justicia. Sí conocemos off the record que hay una mecánica de cuatro jóvenes menores de edad que tuvieron circunstancias previas al inicio del incendio que estarían involucrados en la causa. ¿En principio cómo se interpreta esto o cómo se puede interpretar? ¿Una travesura de jóvenes o habría otra intención detrás? Mirá, nosotros lógicamente que hacemos un análisis de la situación, no dejamos, ni siquiera condicionamos ninguna hipótesis. La hipótesis para nosotros puede ser hasta que la justicia no lo resuelva y determine de qué se trató, si era algo netamente una travesura de jóvenes que pasó a mayores o si tenía algún otro sentido que tenga que ver con cuestiones, más que nada, políticas o lo que tiene que ver con los usuarios, nuestros vecinos. No tenemos registrados este tipo de atentados. Acá no hay duda que el incendio fue intencional, que eso lo va a determinar la justicia respecto a las responsabilidades emergentes en los que lo cometieron. Y nosotros aportar todos los elementos de prueba. Que no descartamos ninguna hipótesis, lógico que no la descartamos. Bueno, esta dependencia que sufrió el incendio está ubicada sobre Hipólito Yurigosa, muy saquita de la guardia. ¿Los jóvenes habrían roto un vidrio? ¿Ya estaba roto? ¿Habrían arrojado algún artefacto de pirotecnia? Mirá, lo que tengo claro es que las ventanas, dada la temperatura que había y que es un depósito de mayordomía, donde comúnmente se ven, comúnmente no, sino que estaban alojados ahí todos los productos de limpieza, necesitan una ventilación. Que eran elementos combustible y para nosotros poder determinar todas esas cuestiones, más que nada los informes preliminares de los bomberos, se dio la combinación exacta como para que se inicie el fuego. Alguien arrojó un elemento calórico, que era lo único que necesitaba porque tenía oxígeno y tenía combustible con todos los elementos que estaban y se dio el triángulo del fuego, inició el foco ignio. Y tengo que destacar la rápida acción de los bomberos, porque podría haber sido un desastre, porque no solo eso, más allá del combustible, también había químicos que podrían haber provocado la intoxicación del personal que intervino. Así que esa misma noche se procedió la limpieza, se procedió la remoción de todos los restos y ahora está todo en etapa de investigación. ¿El fuego causó mucho daño? Mira, el daño, pérdidas totales a todos los elementos que estaban ahí. En esa oficina había un entrepiso de madera que también sufrió daños y ahora estamos tratando de determinar en qué condiciones quedó la estructura. Es donde antes atendía a vecinales. Tal cual, hace un tiempo la oficina de la dirección de vecinales se mudó a la parte nueva del municipio y ahí quedó como un depósito. Bien, ahora, ¿cuál es la situación de los jóvenes? Porque gracias al sistema de monitoreo, inmediatamente la policía pudo demorar a dos. Bueno, finalmente los otros dos también se han entregado. Son jóvenes de 13 años, ¿no? Sí, más o menos oscilan las edades de 13 y 15 años. El guardia es alertado. A su vez, justo coincidía el ingreso de la gente de protección civil que venía de hacer un recorrido. Se llamó a los bomberos. En ese mismo instante ya monitoreo venía registrando el movimiento. Convengamos que era un día domingo, en horas de la tarde, que no hay mucho movimiento todavía en la ciudad. Entonces, el personal de guardia de monitoreo venía circunscribiendo las conductas hasta que se detuvieron frente a la ventana de donde se produjo el incendio con posterioridad. Así que, bueno, tengo eso. No tengo muchos más aportes. Todos los elementos de prueba fueron entregados a la justicia y ahora dependeremos. Lógico que esto tendrá en algún momento que resarcirse económicamente una vez que se valoricen los daños. Conciencia de las conductas de sus hijos, yo creo que en algún momento se presentarán en la municipalidad o tratarán de establecer algún contacto, más allá de lo que tenga que ver con la parte judicial que no depende de nosotros, con todo lo que tiene que ver en la convivencia de la sociedad. Así que, por suerte no pasó mayores. Lógico que nos deja una reflexión. No es la primera vez que jóvenes, menores de edad, producen daños a todo lo que tiene que ver al erario público o privado, llámese plaza o algún tipo de domicilio. Todo esto tiene un costo. Es muy caro que los municipios tengan que volver a reponer las cuestiones que dañan los menores sin responsabilidad, a lo mejor penal alguna, o la responsabilidad civil del pago. Así que nos tenemos que replantear como sociedad, nuestras escuelas, nuestros padres, tenemos que hablar con nuestros menores, porque esto pasó acá en el edificio, pero no es algo distinto a lo que vienen denunciando todas las comisiones vecinales. ¿Estos daños los deberán pagar los padres de los jóvenes involucrados? Bueno, mirá, a ver, todo está en manos de legales, a ver si eso corresponde a una vez que esté la valorización, poder lograr que los padres puedan resarcir el daño, porque en definitiva, en este caso, que es la municipalidad o como que tiene que ver cualquier elemento público, son las cuestiones que pagamos entre todos. Así que volver a restablecer todos los elementos dañados, a cada vecino le representa mucho a su bolsillo, más en estos momentos difíciles. En otro orden, bueno, hay un jefe nuevo de policía, estuviste reunido con vecinalistas, junto con él. Sí, comúnmente lo hacemos dos o tres veces por semana. Las reuniones, la policía atiende todo lo que tiene que ver con las cuestiones preventivas de seguridad y delictuales. Nosotros desde el municipio aportamos y escuchamos y estamos también en esas reuniones vecinales, porque nosotros participamos desde la dirección de vecinales o desde la dirección de prevención, continuamente el contacto con los vecinos es permanente, así que valoro las reuniones que convoca la policía. Más que nada cuando nuestros vecinos van y le plantean las cuestiones reales de los motivos de inseguridad que los hacen vivir intranquilos. Entonces, que haya un jefe nuevo, una cúpula policial que tenga un diálogo directo con el vecino, es un tema que hace rato que nosotros venimos pidiendo. Nunca hemos cortado el diálogo entre la policía y el municipio, siempre tratamos de mantenerlo y trabajar en conjunto, más que nada en beneficio de la sociedad. Pero en este caso tengo que resaltar, porque los vecinos tienen la oportunidad de plantearle directamente a las autoridades policiales las problemáticas delictuales particulares de cada uno de los barrios. ¿Hay más comunicación con el nuevo jefe? Sí, 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 por supuesto. Y es notable, nosotros lo vemos en la cotidianidad, las cuestiones que el intendente le ha solicitado al jefe de policía nuevo al momento de mantener sus primeras reuniones, la viene llevando a cabo, que todo tiene que ver con que nuestro vecino viva más tranquilo. Todos pretendemos lo mismo y más que nada cuando la policía se compromete en el mismo sentido que va al municipio, es un beneficio para el vecino. Gracias.